El Servicio Andaluz de Salud ha sacado a licitación pública la obra para la implantación de la resonancia magnética nuclear del Hospital Universitario Punta de Europa de Algeciras. El importe de licitación de esta actuación asciende a 649.680 euros. La instalación de la resonancia magnética en este año permitirá sumar una nueva prestación para los pacientes del área de gestión sanitaria del campo de Gibraltar Oeste, dando respuesta a una demanda de la ciudadanía. En una reunión con el gerente de esta área, Jesús Fernández, la delegada territorial de salud y consumo Eva Pajares, ha destacado que la incorporación de este nuevo equipo es uno de los proyectos en los que actualmente se encuentra inmersa la Junta de Andalucía para Algeciras. En este sentido ha recordado que dentro del plan de infraestructuras 2030 de la Consejería de Salud y Consumo se prevé también la ampliación del Hospital Punta de Europa con un nuevo edificio de más de 14.000 metros cuadrados con carácter ambulatorio y que albergará espacios tanto asistenciales como no asistenciales. También en este centro se está trabajando ya en la ampliación del hospital de día oncohematológico y en el plan de eficiencia energética. A ello hay que añadir la construcción del nuevo centro de salud de la bajadilla, actuaciones todas ellas que redundarán en beneficio de toda la población algecireña, según ha señalado la delegada. El proyecto para la implantación de la resonancia magnética está cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER.